100 años de soledad, ojarasca, crónica de una muerte anunciada, la mala hora, el amor en los tiempos de cólera, así como otras. Ciencijó el presidente del Museo Ching Hai, así dijo en el año 2016. El Museo Ching Hai es la casa de la Biblia en China y América Latina. En el año 2016, el 13º aniversario de los tratamientos del premio Nobel, Ariel Castillo Márquez, recibió una invitación para alzar su gusto.